Analizando, aquí en Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 al 5, este fin que nos habla en el versículo 2, Y tú, Hijo del Hombre, así ha dicho el Señor Jehová, la tierra de Israel, el fin, el fin, viene sobre los cuatro ángulos o cantones de la tierra, no es para el último día de gracia o para el advenimiento de Jesucristo, sino es el momento, es el punto crucial que va a provocar, activar el tiempo de angustia cual nunca se ha visto en toda la tierra. Versículo 3, Ezequiel, capítulo 7, versículo 3, Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Recuerden que está hablando de un tiempo del fin, pero relacionado, según el versículo 2, a la tierra de Israel. Queridos hermanos y amigos, por décadas, siglos, la tierra de Israel, Palestina, el Medio Oriente, ha sido el centro de conflicto. Entre el bien y el mal, entre el evangelio de Cristo y los planes satánicos, entre la paz y la guerra, entre la vida y la sangre, entre amor y destrucción. Palestina, la tierra de Israel, la tierra de Israel, como dice aquí Ezequiel, ha sido un centro de conflicto en cuanto entró el pecado. Ahora, ¿de qué manera los eventos que hemos estado viendo en el mundo, unos cuantos de tiempo, no me va a permitir aquí en la radio ir punto por punto por el tiempo? Sin embargo, he dicho lo suficiente, he compartido lo suficiente para demostrar bíblicamente y con el espíritu de profecía de que las profecías del Antiguo Testamento, específicamente las que nos habla del Medio Oriente, son importantes. Es importante que nosotros podamos abrirnos al estudio de las profecías del Antiguo Testamento. Y digo abrirnos, queridos hermanos, porque la mayoría de nosotros solamente medio escuchamos, medio estudiamos y medio presentamos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Aunque a algunos le hemos cambiado el título y suena como, wow, algo nuevo, ¿verdad? No, es como que yo conozca a Juana, pero ahora se llama Chana. Entonces, está bien, está bien repasar lo básico y lo común y lo normal y lo que se da por sentado, pues eso lo pueden dar cualquiera. Pero profundizar, quebrarse la cabeza, estar de rodillas, implorar al Señor, comprender las profecías que se han ignorado por siglos en la cristiandad, no solo requiere una relación con Dios, sino requiere valor, requiere dedicación. Hay mucha gente que no entiende nada de esto, pero no porque no esté escrito, no porque Dios no quiera revelar, inspirar, no quiera hacer presencia y dar entendimiento, sino porque no queremos pagar el precio del tiempo que requiere, del sacrificio que requiere, de la investigación que requieren estos temas. Entonces, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 al 5, ya leí el 1, 2, ahora voy a leer el 3, leí el 3, ya versículo 4 y 5, dice, En todas estas profecías vemos un punto importante, el más importante de todos. El Señor está cansado de los que dicen que somos los representantes de él. Está cansado de la organización que dice que lo representa cuando anda representando cualquier otra cosa menos a Jehová, el Dios eterno. ¿Por qué? Porque vemos que en cada una de estas profecías el Señor pone su firma, pone su sello, dice, Yo Jehová lo he hablado, yo Jehová lo he dicho, yo Jehová lo haré. Ahora, mis hermanos, que Dios en el versículo 4 claramente dice, versículo 1 dice, Y fue a mi palabra de quien de Jehová, no de ninguna organización, ni ningún individuo, ni de ningún otro hombre. Esto lo dijo Dios. En el versículo 4 lo reafirma, que este es un mensaje de Dios. Muchos, muchos, dicen, bueno, ¿y cuáles son las credenciales de estos hermanos? ¿Y desde cuándo las credenciales para los que predicamos son importantes? ¿Desde cuándo? Las credenciales que usted y yo debemos de estar buscando en cualquier predicador son escrito está. Si está escrito, se acabó la historia. Aquí vemos que el Señor pone su firma sobre estos mensajes del fin. Luego dice el versículo 5. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿Quién? Jehová, Dios, el Señor. No una conferencia, no un comité, no un grupo de personas. Muchos decimos que vamos a predicar la palabra de Dios y sin embargo tenemos comités, hombres, para que escojan. ¿Se imagina usted, querido hermano y hermana, que usted está escuchando solamente lo que se escoge? Por ejemplo, tenemos 100 predicadores, pero algunos programas escogen lo que les conviene y lo que no les conviene lo desechan. Ahora, yo no veo ahí el Espíritu Santo siendo el director, tampoco veo el Espíritu Santo predicando y hablando. Y sin embargo, en un sinnúmero de programas televisivos, de radio, de CD's, de DVD's y de un sinnúmero de formas en que aparentemente traemos el Evangelio y las verdades proféticas, hay hombres detrás manipulando, escogiendo qué sí y qué no. No, eso no es palabra de Jehová. Eso no es mensaje de Jehová. Le estoy hablando a usted, predicador. Le estoy hablando a usted, hermano. Llegó el tiempo. Si esto fuera lo último que me escuchara decir en la 990, escúchelo bien. Si esto es lo último que llegara a decir en el programa La Verdad Profética, escúchelo bien. Si esto fuera lo último que yo le dijera a mis amigos y hermanos de YouTube, de nuestras redes sociales, escúchelo bien. Déjese de confiar en el hombre. Deje de seguir a hombres. Deje de seguir instituciones y organizaciones. Deje de estar buscando títulos o una forma de representar y decir, ah, no, él sí debe ser bueno porque tiene un título, porque tiene una forma de representarse. Deje eso y asegúrese de depender de un escrito está. Asegúrese de depender de un escrito está. Así dijo Jehová. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Es demasiado relevante, es importante, es crucial que nosotros empecemos a respetar la firma de Dios, a respetar la palabra de Dios. Tres veces. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová. Ezequiel capítulos, perdón, capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 4. Yo Jehová lo he dicho. Versículo 5 del capítulo 7 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor Jehová. Palabra de Dios. Estas son las firmas, estas son las credenciales que valen para cualquier mensaje. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus credenciales para que usted acepte algo que se predique o para que acepte o rechace en su comité de qué se dice o qué no se dice al público? Interesante reflexión, ¿verdad? Muy interesante. Conflicto de los siglos, miren lo que dice, porque lo que decimos, lo decimos con autoridad y es la autoridad divina. Conflicto de los siglos, página 653, dice así. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Esto está en el Espíritu, profecía del conflicto de los siglos, versión antigua, página 653. Entonces, debemos asegurarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es la firma, hermano. Esto lo estoy leyendo. Estoy leyendo el conflicto de los siglos, página 653. Entonces, ¿qué dice Jehová sobre en qué va a terminar la situación del Medio Oriente? Y póngase los cinturones, porque esta semana, esta semana venimos con temas muy interesantes que le va a dar dolor de cabeza. Va a empezar a investigar, va a empezar a estudiar, va a empezar a hacerse nuevas preguntas. Porque, hermanos, todas estas verdades no pueden estar aquí por casualidad. No, 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 no. Esto está aquí porque es importante. Está aquí porque es mensaje de Dios. Dios es palabra del Señor. De hecho, de hecho, algo ocurre en lo personal cuando traigo temas de suma importancia. Se me va la luz, se me descarga en ocasiones que doy conferencias vía sistemas que tenemos. Se descarga el teléfono, se apaga la computadora. Por ejemplo, hoy, hoy, la razón por qué no nos escuchaba al inicio era porque así, de la nada, se apagó el sistema. No, literalmente, se apagó. No me enojé ni me molesté. Sencillamente digo, Señor, en tu nombre. Vamos otra vez a intentarlo. Y cada vez que el Señor tiene algo importante, el enemigo tratando de intervenir. Así que, aquí estamos. Espero que usted esté tomando notas, esté grabando, esté subrayando. Recuerde la regla. La firma de Dios es así, dice Jehová. Escrito está. Hemos venido analizando de que el conflicto del Medio Oriente, desde cualquier ángulo. Si usted quiere seguir nuestra serie, muchos de los temas no los voy a presentar aquí en la 990 o en la radio, como este programa en vivo. Pero usted puede ir a escuchar muchas de nuestras series. Escuche ese mínimo. Tenemos unos 30 a 50 estudios sobre el Medio Oriente en nuestra página, laverdadprofetica.com. Hemos resaltado puntos muy importantes como el inicio de este nuevo periodo en el Medio Oriente a través de la Revolución Árabe. Empezamos viendo cómo África está involucrada en esto proféticamente. Hemos visto cómo Egipto viene a ser un centro de alarma, de faro, por decirlo así, para el pueblo de Dios en el cumplimiento y el entendimiento de estas profecías. Hemos visto cómo Siria tiene un papel importante. Y para comprender mejores estos temas, usted puede analizar nuestros temas sobre Libia, sobre el Medio Oriente, sobre, de manera más profunda, otros temas allí en nuestra página. Váyase a la sección de YouTube y escuche todas las series que están allí para más información. Pero hoy, hoy quiero enfatizar de que viene un terrible día. Estos eventos son parte del día grande y terrible. Estos eventos son eventos que nos acercan más y más al clímax del día terrible del Señor, que claramente hemos explicado en otros temas. No solamente es para hablar de la segunda venida de Cristo, sino es un periodo de tiempo al cual ya estamos introducidos. Después de haber visto cómo Egipto cumple un papel importante, cómo Egipto ocupa el papel de una mosca profética, según Isaías 7, versículos 16 hasta el 18, después de haber visto cómo esta revolución iba a empezar a través de un grupo de jóvenes, después de haber visto cómo el Señor mismo se ha involucrado en estos eventos para llamar la atención del mundo, después de haber visto cómo el liderazgo de Egipto tiene un papel importante en el cumplimiento de estas profecías, y cuando nos referimos al liderazgo de Egipto, nos referimos desde el Congreso, el presidente, el embajador, el ejército, etcétera, etcétera, la manera en que esto se ha venido desarrollando. Pero en conclusión, ¿en qué va a terminar esto? Hoy voy a compartirles dos puntos proféticos relevantes en estos eventos. Miren lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel, abra su Biblia y lea conmigo. Miren esta profecía de Ezequiel. La mayoría de los que me está escuchando creen en Ezequiel 7. Pero mi pregunta es, ¿creen en Ezequiel capítulo 30? La mayoría de los que me está escuchando cree en Ezequiel 9, habla del sellamiento, enfatiza en el sábado. Uy, ni hablar. Ezequiel capítulo 20. ¿Cómo nos gusta a los adventistas del séptimo día? Claro, porque habla del sábado. ¿Pero qué de aquellas otras profecías? Así que espero que usted se pueda asegurar de depender de un escrito está y darle la importancia, el espacio en su vida a estas relevantes, importantes, serias profecías para el tiempo del fin. Pregunta, ¿la revolución en el Medio Oriente, que ha involucrado un efecto dominó en toda esa área, ha afectado a los intereses del mundo, va a calmarse o va a empeorar? Y lamentablemente, hermanos, miren lo que dice Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al versículo 3. 1 al versículo 3. Subraya en versículo 4, ahí está el mensaje. Y vendrá espada a Egipto. Y habrá mucho miedo en Etiopía. Caerán, si no entendimos, caerán heridos en Egipto. Y tomarán su multitud y serán destruidos sus fundamentos. Queridos hermanos, cuando el Señor habla de que va a venir espada a Egipto, lo que está diciendo es que la situación con Egipto va a traer un periodo de espada. Y todos los que estudiamos profecía sabemos que cuando en la Biblia habla de espada, se está refiriendo a una guerra. Ahora, esta guerra no puede ser la primera guerra mundial porque la primera guerra mundial se peleó y originó en Europa. Tampoco puede ser la segunda guerra mundial porque se originó y se peleó de manera completa en Europa. Esta guerra no puede referirse a la guerra o la guerra de los seis días allá en 1948 cuando Israel o los judíos regresaban a su tierra natal. ¿Por qué? Porque fueron dos, tres que se involucraron. Pero vamos a ver en esta guerra que la situación de Egipto, o mejor dicho, la situación del Medio Oriente, va a estallar en una tercera guerra mundial. ¿Estamos listos para eso? Si usted se asustó, si usted cambió radicalmente su estatus social, su economía y tal vez su situación espiritual con la situación de la crisis del 2008, la crisis económica. Ahora, quiero decirle que vienen peores días, si usted no depende de Dios, si usted no puede mantenerse por sí mismo y depende de un trabajo, depende del gobierno, depende de la economía, usted está yendo a un hoyo peor como familia, como iglesia, como individuos, a la crisis del 2008. O sea, viene candela, como dicen por ahí. No sé si los puertorriqueños o los dominicanos, pero uno de ellos dice, candela viene, candela, que esto está candela. ¿Estamos listos? Oh, mis hermanos, la palabra de Dios no puede mentir, es aquí el capítulo 30, versículo, versículo, versículo 4, dice, espada vendrá. Ah, está en un tono profético, espada vendrá a Egipto. ¿Y qué más? ¿Y habrá miedo en Etiopía? ¿Cuándo? Cuando caerán heridos en Egipto y tomarán o van a involucrar una multitud y serán destruidos sus fundamentos. La inspiración, la inspiración nos amonesta a entender estos eventos. Estos son eventos importantes. Estos son eventos que no podemos pasar al azar. Aquí en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284, dice así. Una presentación fiel. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente fiel a Dios. Amén, bendito Dios por eso. ¿En qué contexto lo dice? Miren lo que dice la página 285. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Y el contexto, hermanos, está hablando de que viene una marca. Una marca donde se va a ver una división entre los fieles e infieles. Fiel es el pueblo de Dios e infiel es en el mundo. Y en este contexto dice, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Ahora, en vez de mencionar al Papa, por decir, que es uno de los personajes que más nos emociona. Y en vez de mencionar el Congreso de los Estados Unidos. Miren lo que dice. En el contexto de que viene una prueba. De que algo va a promover el que se manifieste un remanente fiel. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. ¿A qué se refiere? El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. ¡Wow! Así que, algo tiene que ver el espíritu de guerra y guerras en conexión al advenimiento de una tercera guerra mundial. Algo tiene que ver guerra o guerras o eventos con las naciones que promoverá o preparará el camino para la marca de la bestia. Para un nuevo sistema mundial. Para un nuevo orden. Una reorganización en las plataformas mundiales. ¿Ustedes creen que la condición en que está el mundo actual, la gente está lista para decir, sí, 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 pongamos, adoremos a Dios el domingo, adoremos, hagamos esto una ley, sí, el que no lo haga, que se muera. ¿Ustedes creen que la gente, a como hoy pensamos, el feminismo, la liberación de ciertas culturas y ciertos conceptos que hoy por doquiera se está aprobando, se imagina usted un homosexual, piensa. Imagínese usted un homosexual o un ateo o un comerciante, un negociante, un empresario de esos que no descansan, que sea obligado a aguardar el domingo, que sea obligado a ir a la iglesia, que sea obligado. ¿Se imagina usted a un musulmán aceptando la ley dominical? Hermanos, lo que quiero es que expandamos nuestro pensamiento, el mundo no solamente es Estados Unidos, el mundo no solamente es su iglesita donde usted y yo a veces nos reunimos, el mundo no es solamente el continente de América. El mundo involucra a China, involucra a Rusia, involucra a las naciones árabes. Y mi pregunta para ustedes, ¿cómo podrá ser una ley internacional y mundial donde musulmanes, hindús, ateos, empresarios, estén sometidos voluntariamente a este sistema? ¿Está el mundo listo para someterse? La respuesta es, aunque no lo crea, no lo está. Repito, el mundo, musulmanes, hindús, ateos, homosexuales y cualquier otro concepto que está surgiendo con una libertad grande en el mundo, no está listo a someter su libertad y decir, sí, 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 vamos a adorar todos juntos en el domingo o vamos a ceder a ese concepto de religión. Entonces, si no lo está, la pregunta es, ¿qué lo va a provocar? Voy a comentar algo aquí y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero solamente quiero dar una idea. En un sinnúmero de gobiernos a nivel mundial, sépalo ahora o investiguelo o usted sabrá qué hacer con esta información. Se ha comprobado y está en el récord registrado que muchas veces los gobiernos provocan políticas para hacer cambios en el Congreso de X país, en sus leyes, reformas, provocan eventos, por decir algo, si quieren hacer un cambio en las leyes familiares, van a provocar eventos en X familia para que llame la atención del mundo, se vea muy mal y la ley o concepto que provean lo veamos como una solución. Por ejemplo, esta modificación de la crisis económica del 2008, muchos lo ven como, wow, pero los que estudian y analizan o son analíticos saben que mucho de eso fue provocado con una intención. Y así sucesivamente hay eventos que si usted lo analiza va a encontrar información donde hubo una provocación para que surgiera X evento y así la gente cuando X gobierno tomara X posición o hiciera X acción, el pueblo diga, claro que sí, te apoyamos, estamos de acuerdo, claro, ¿cómo que no? Se ha preguntado usted, ¿qué es lo que va a provocar que la gente esté loca, ansiosa de someterse a un sistema religioso que nunca habían considerado? Porque la ley dominical no solamente es para religiosos, queridos hermanos, la ley dominical va a involucrar, repito, a musulmanes que no creen ni en el sábado ni en el domingo, va a involucrar a otros que creen en cualquier día, va a involucrar a ateos, va a involucrar a X cultura que no es religiosa. Ahora, ¿cómo es que se van a someterse? ¿Se ha preguntado usted cómo los que públicamente adoran a Satanás van a ceder a la ley dominical? Estoy seguro que he movido su forma de pensar, estoy seguro que le he traído algo más para reflexionar, no solamente es que el papita venga y diga, ¡hey, ley dominical, vamos, vamos, apúrense hermanitos míos! Hermanos, el mundo es más que protestantes, el mundo es más que catolicismo, hay otras religiones radicales que no tienen nada que ver con el domingo o el sábado o nuestro punto cristiano de ver las cosas y cómo ellos van a ceder. Son preguntas que usted y yo debemos de contestar. Pregunta entonces, ¿quiénes se van a involucrar en esta guerra que va a surgir como resultado de la situación del medio ambiente? Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 30, versículo, leímos el versículo 4, ahora voy a leer el versículo 5. Y por favor pongan mucha atención, porque va a ver esto, hermano, de un punto de vista que usted se va a quedar con la boca abierta de asombro de cómo Dios ha hablado de estas cosas. Espero que esté disfrutando de este estudio, me quedan poquitos minutos, y me gustaría decir, si es primera vez que nos escucha, puede visitar nuestra página, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info Así es, miguelmartin.info o laverdadprofetica.com También, si quiere comunicarse con nosotros, decirnos cómo ve estos estudios, de cuánta bendición hemos sido, por favor, textéenos, llámenos, guarden nuestro número, lo voy a repetir tres veces, 2.14.205.5904 2.14.205.5904 Última vez 2.14.205.5904 Tenemos, sabe de usted, comunicarse. El libro de Ezequiel, capítulo 30, versículo 5 En el versículo 4 dice que espada vendrá a Egipto. Dándonos a entender que la guerra o guerra va a involucrar a Egipto y mucha gente va a morir. También dice que este nuevo concepto, esta nueva política, estos eventos van a destruir los fundamentos de Egipto. Por eso es que hemos visto, si usted va y analiza, la constitución egipcia ha sido abolida en cierto sentido, del 2010, 2011 para acá, la han cambiado. Y ha sido un punto bien controversial, pero lo han hecho. ¿Qué más va a ocurrir? Versículo 5 Miren, ¿quiénes se van a involucrar en esta guerra? Etiopía, Libia y Libia y toda la Arabia, que son todos los árabes y todos los hijos de los aliados. Otras versiones dicen, y todos los hijos de la tierra de la liga. ¿Le dice a esto algo de la liga de los aliados? Claro que sí. Después de la primera guerra mundial, ¿qué se formó? Liga de Naciones. Después de la segunda guerra mundial, ¿qué se formó? Naciones Unidas. Después de Naciones Unidas, aunque existe, ¿cuál es la otra entidad que ha surgido para representar al mundo en eventos duros y tremendos? Claro, la OTAN. Pero lo que usted sabrá, si ha estudiado historia, desde la segunda guerra mundial para acá, hemos oído este término. Los aliados. Y los aliados involucran, por mencionarle algunos, Estados Unidos, Inglaterra y las naciones más poderosas del mundo. Ellos se conocen como los aliados. ¿Y cuántos van a ser involucrados en esta guerra? Todos. Egipto, Etiopía, Libia, Libia. Y toda la Arabia, o sea, todos los árabes. Y los hijos de los aliados, o los aliados, o la tierra de la liga. ¿Y qué ocurrirá con todos estos? Queridos hermanos, lo que esto nos está diciendo es que todo, todo el evento del Medio Oriente va a estallar en una tercera guerra mundial. Estos eventos van a arrastrar al mundo entero. Nadie se va a escapar. Ni comunistas, ni socialistas, ni capitalistas, ni países totalitarios. Todos, 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 todos van a estar involucrados en esta guerra mundial. Por eso es que le hemos titulado una tercera guerra mundial. Pregunta es, ¿está el pueblo listo? El tiempo se me ha terminado, así que los dejo con este pensamiento. Después de los testimonios, tomo tres, página, página 286, dice así. Pronto se promulgarán o se producirán entre las naciones graves dificultades que no cesarán hasta que venga Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Como nunca antes necesitamos unirnos para servir a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino rige sobre todos, Dios no ha abandonado a su pueblo y nuestra fuerza estriba en no abandonarlo a él. Mis hermanos, ha sido un placer. Y debo decirles, si el Señor nos está revelando esto y usted lo está entendiendo, es por una simple razón. Somos su pueblo. Nos quiere sellar, nos quiere preparar. Esta es la hora de prepararnos para llegar a hacerles el grupo especial, los 144.000. Esta es la hora para alzar la voz en todo el lugar de que viene un periodo de crisis mucho más grande de lo que hemos vivido. Y nuestra única confianza radica en no alejarnos de Dios. Ha sido un placer, queridos hermanos. Mañana seguimos con estos temas de importancia. Comuníquese con nosotros y nos despedimos con una oración. Querido Padre, gracias Padre por tu mensaje. Gracias por esta oportunidad y el privilegio que nos regalas de poder compartir tu verdad. Verdad presente, verdad llamonista, verdad que hace temblar, verdad que hace un llamado de reforma y revelamiento en nuestros corazones. Que podamos amarte, depender de ti, nunca alejarnos de ti, porque ahí estriba nuestra seguridad. Gracias por esta información, querido Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenas noches y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.